Nos trasladamos hasta el distrito de Jesús María con nuestra reportera Jacqueline Mesa. Digo Jacqueline, te escuchamos. ¡Exitosa! Así es, María, hemos llegado hasta la cuadra 4 de la avenida Nazca en Campo de Marte, Jesús María. Porque este es el punto exactamente en donde horas de la tarde cayó un árbol de esta zona, haciendo también daños a uno de los vehículos, pero sobre todo, pues casi cae encima de unos escolares. Según testigos, los escolares reaccionaron de manera inmediata y, pues, corrieron hacia la acera del frente, salvándose de milagros. Sin embargo, un auto que está estacionado exactamente en esta zona es el que resultó con algunos daños. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaron los vecinos de esta zona de Jesús María. Entre el hierro, la reja y desde el pasado dejó un espacio vacío, ni para que le diga algo que va a alguien. Ah, hubo una separación ahí. No, o sea, desde la reja, ahí cae la reja y una parte en el, ¿cómo se llama?, en el carrillo. O sea, quedó un espacio vacío, no fue como que aplastante. ¡Ay, ay, ay! Porque todo el sonido, y el sonido ocasionó que la gente gritara, se asustara. Y los colegiales que venían por ahí han corrido todos para acá y la congestión de vehículos, obviamente. Si bien es cierto, no hubo un hecho trágico aquí, lo que piden los vecinos es que se haga el talado de los árboles en esta zona, en especial de los árboles mucho más grandes. Vamos a escuchar lo que indicaron. Los que son bien altos, y de acá no se nota mucho, pero de los pisos de alto lo ves medio inclinado hacia afuera. Si ese de ahí cae, va a caer encima de nosotros. Ah, ¿usted cree que sí deberían hacer un poco? Talarlos un poco los más altos, ¿no? Yo creo, porque el que se ha caído no era alto, pero parecía, no sé, yo lo vi medio rojito, me parecía medio podrido, decía algo. No sé, de repente se ha infectado con algo. Pero estos de acá sí son, yo cuando hay viento, yo veo que se hace así, bastante, este por ejemplo. Bien, Mariana, esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero hay que indicar que así también, como este hecho, las rejas de esta zona están también a punto de caerse, lo que también es un peligro para esta zona que es altamente transitable, no solo para los peatones, sino también para la gente que realiza deporte en esta zona de Jesús María. Esta es la información que tenemos para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz que integra el Perú. ¡Gracias!